¿Qué tal amigos y amigas? Pues de nueva cuenta con todos ustedes aquí. Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy pues, como ya ustedes pueden observar, la chiquirrina pues nos tiene algo por acá. Que a continuación pues estará llevando a cabo la preparación. Y pues, que mejor que la chiquirrina nos explique. Buenos días chiquirrina. Buenos días amigas. Chiquirrina pues estamos observando que nos tienes una sorpresa. ¿Y en qué consiste la sorpresa chiquirrina? Les voy a hacer unos hot cakes. Tengo harina. Pueden usar cualquier harina. Yo tengo de esta. No importa la marca. La marca. Tengo, yo les pongo avena. Avena. Un huevo. Un huevo. Así es. Perfecto chiquirrina. Ahí tengo mantequilla ya reditida. Mantequilla derretida. Dos cucharaditas. Dos cucharaditas. Ya ustedes la están escuchando amigas y amigas. Y leche. Y leche. Al gusto eh. Nuestro caso pues se va a utilizar leche deslactosada. Pues bien. Aquí comienza. Le pongo un huevo. La mantequilla. Caray. Y le voy a poner dos tacitas no muy llenas de harina. Son 180 gramos de harina. Van a ser dos. 360 gramos. Así es. Perfecto. De harina de hot cakes. Caray chiquirrina. Pues ahí está. Es el famoso polvito mágico. Así es. Pues ahí está. Ahí está. Y le voy a poner avena. De esta de tres minutos. Bueno esto ya está finalmente molido. Sí. Pero ahorita pues se disuelve bien ahorita. Y en caso de que no tengan. Pues se pueden ustedes manejar. Pues nada más así sin la avena. Pero a mí me gustan con avena. Ok. Pues aquí va. Dos tacitas de leche. La leche. Depende como vean. Si está muy aguada. Pues le echan otro poquito de harina. Y si no. Pues ustedes ahí le calculan bien. Pero ya si está bien. Así es. Pues. Pues aquí viene. Aquí viene. La preparación. Pues nos vamos. De unos hot cakes. Van a ir acompañados. Pues ahora sí que. Con mielecita. Eso ya es al gusto de cada quien. Hay quienes no les gusta. Mucho lo dulce de chiquirrina. Lechera. Pues sí. Así. Pues a mí me gustan solitos. Así es. Pero pues aquí nosotros. Pues el día de hoy. Se los vamos a. A decorar. Hasta con unas rebanaditas. De bombones. Así es. Y pues ya. La chiquirrina. Acabo de mencionar. La miel y la lechera. Y pues ya está. Aquí. Listo. Para la licuadora. Para moler. Moler todo. Todos los ingredientes. Así es. Tiene que licuar. Bien. 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 Sin prisas. El objetivo. Es que nos quede. Un hot case. Bastante. ¿Verdad? ¿Qué tenemos? Sí. No. Ahí va. Está mezclando todo. Sí. Si es. Pues el ruido. El ruido está con todo. Y pues ya quedó. Ya quedó. Finamente. Licuado. Le ponemos mantequilla. Al sartén. Para que los hot case. No peguen. Al. A la sartén. ¿Verdad? Al sartén. Sí. Y se puedan. Voltear. De manera. Fácil. Rápido. Y sencillo. Ahí está. Ahí está. Pues. La sartén. Ya está. Bastante calientito. Chiquirrina. Sí. Bajito. Para que no se quemen. Tiene que ser bajito. ¿Verdad? Va quedando. Lo vamos a voltear. Ahí está. Observaron. La forma. Y la manera. En la que. Se. Volteó. Giró. El hot case. Con una facilidad. Y eso es. A la mantequilla. Que. Se le embarró. Sí. Para que no pegue. Y ya quedó. Nuestro hot case. Amigos y amigas. Ahí está. Caray. Chiquirrina. Pues. Que. Que vengan los bombones. Sí. No. La verdad. Esto ya. Ahorita lo decoramos. Híjoles. No. Pues. Por ahí el tenedor. Porque. Pues. Ah. Pero que falta la decoración. ¿Verdad? Chiquirrina. Sí. Falta la decoración. Estamos decorando. Ahí están las rebanadas. De. De los famosos bombones. Y ahora. ¿Qué es eso? Chiquirrina. Es miel. Mielecita. Con lo que gusten. Se le pone miel. Mermelada. Pero yo en casa. No tenía yo mermelada. Le puse miel. Pero. ¿Acaso es miel de abeja. Chiquirrina? Pues. Es miel. Y lechera. No tenía otra cosa. Más que. Puse miel y lechera. Y fue. Miel. Y lechera. Y de esta forma. Pues. Fue como. Quedó. Nuestro. Rico. Y delicioso. Hotcase. Amigos. Y amigas. Invitándolos. Que se suscriban. A nuestro canal. Que compartan. Nuestros videos. Hagan comentarios. Y pues. Yo soy el amigazo. Y yo la chiquirrina. Y nos vemos. En el próximo. Video.